Muy buenos días Husky Lovers, yo soy Saúl Lemus y bienvenidos a los Domingos de Mushing, no olviden usar el hashtag Pues bienvenidos sean todos al primer Domingo de Mushing, como ya algunos saben, domingo a domingo estaremos subiendo pequeñas cápsulas donde intentaré enseñarles todo acerca de este bonito deporte que es el Mushing Afortunadamente este 12 y 13 de abril tuve la oportunidad junto a Alejandro Jardón, un gran amigo, de impartir el curso diplomado de Mushing en la Federación Canapila Mexicana Por lo cual tengo ya un método de enseñanza bien desarrollado que podremos usar para complementar este curso diagonal cápsulas Cabe resaltar que este curso en forma de cápsulas está dirigido a todos sin importar el nivel de conocimiento que tengan sobre esta actividad Te sentirás muy cómodo ya sea que no sepas nada, tengas algunas ideas o practiques ya Mushing con frecuencia Dividiremos este curso en dos partes, una parte teórica que intentaré repasar lo más rápido posible con el afán de no aburrirlos pero que sin embargo es muy importante Y otra parte práctica donde es que comenzaremos a realizar las actividades con nuestro perro En resumen general, a lo largo de estas cápsulas sabremos desde cero todo acerca del Mushing Conoceremos el equipo necesario de cerca, arneses, líneas de tiro, collares de entrenamiento, etc. Veremos cuidados y precauciones básicas tanto en el perro como en nosotros También veremos cómo comenzar a practicar el deporte Cómo hacer que el perro vaya hacia donde nosotros le indiquemos por medio de órdenes Cómo enseñarle al perro estos órdenes Y también todas aquellas dudas que vayan surgiendo a lo largo de los días conforme se vaya desarrollando este pequeño curso También recuerden que a lo largo de estos domingos de Mushing estaré regalando equipo y accesorios de la marca Kanko Desde collares, líneas de tiro, arneses, etc. hasta equipos completos con valores superiores a los $2,000 Para eso es muy importante que desde ya den like y comenten esta publicación Ya que es el principal requisito para poder participar en estas dinámicas que les estaré anunciando conforme pasen los días No se preocupen, serán dinámicas simples como subir una foto con su perro, un video corriendo con él, etc. Algo por el estilo Y muy bien, en esta primera cápsula para los más despistados conoceremos qué es el Mushing Y cuáles son algunas de sus ramas, principalmente las más practicadas en México y Latinoamérica ¿Qué es el Mushing? El Mushing actualmente se considera un deporte, aunque fue y todavía es una forma de transporte caracterizada por el uso de perros de tiro Y que servía para desplazarse por superficies nevadas con rapidez El Mushing consiste principalmente en que uno o más perros se movilicen tirando de un trineo Aunque con su adaptación como deporte han surgido nuevas formas de practicarlo Entre las que más destacan está el Baggiorin y el Canicross Que para practicarlas se sustituye el trineo por una bicicleta, un patín o simplemente un cinturón para correr tras el perro en el caso del Canicross Todas las ramas o categorías del Mushing comparten las mismas configuraciones y el mismo equipo La única diferencia es el objeto que sustituirá al trineo como en el caso de la categoría Car En la que el trineo es sustituido por un vehículo tubular con ruedas Nosotros nos enfocaremos en las dos categorías que podemos practicar con más facilidad y de forma más amateur Las cuales son Baggiorin y Canicross Un dato importante es que a pesar de que es un deporte principalmente relacionado con la raza Husky Cualquier perro sin importar su tamaño puede practicarlo De hecho, equipos profesionales llevan perros de distintas razas en su tren de tiro Para tener características más variadas a lo largo de la competencia El Canicross La categoría más accesible por su facilidad es el Canicross En la que correremos detrás del perro sujetados a su arnés por medio de la línea de tiro Que como pueden ver en este caso nuestro propio cuerpo es el que sustituye al trineo No podremos exceder de dos perros según las reglas oficiales de competencia En México y Latinoamérica es la más practicada y la que cada vez cuenta con más adeptos y competencias organizadas El Baggiorin El primer escalón a los trineos reales es el Baggiorin Y es mi categoría favorita y la que más practico Consiste en sustituir el trineo clásico con una bicicleta kiratada al arnés del perro por medio de la línea de tiro De igual formal Canicross no debemos exceder de dos perros Antes de practicar esta categoría es muy recomendable ya conocer y haber practicado la pasada categoría Canicross Ya que el perro debe tener ya un entrenamiento básico en el deporte Porque un accidente a las velocidades que se alcanzan podría ser muy peligroso Pues bueno Husky Lovers espero les haya gustado la primera cápsula de los domingos de Munchie Es de las cápsulas más aburridas porque incluye mucha teoría Pero en próximas cápsulas prácticas comenzaremos ya a movernos junto a nuestro perro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!